Hola, bienvenido a otra sesión de acondicionamiento físico, mi nombre es Carla Cornejo y la sesión de hoy va a estar compuesta por, como siempre, un calentamiento, trabajo muy intenso de brazos, abdominales y glúteos. Espero que te guste. Toma tu agüita y tu toalla porque hoy día lo necesitarás. Nos vemos. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. 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 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, go. 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 4, 1, go. 4, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 4, 1, go. 5, 1, go. 5, 1, go. 5, 1, go. 3, 2, 1, go. 5, 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 1, go. 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, stop 4, 2, 1, go 4, 2, 1, go 5, 2, 1, go 5, 2, 1, go 5, 2, 1, go 3, 2, 1, go 5, 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 2, 1, go 6, 1, go 5, 2, 1, go 5, 2, 1, go 6, 1, go 5, 2, 1, go 5, 2, 1, go 6, 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 1 , go 7, 1, go 7, 1, go 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go 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 1, go 1, go 1, go 3, 2, 1, go 1, go 1, go 3, 2, 1, go 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 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 1, stop 3, 2, go 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 4, 3, 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 go 5, go 5, go 5, go 5, go